Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Si te quiero es porque sos mi amor, mi complice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor, mi complice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja Y porque somos pareja que sabe que no estás sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente vive feliz aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi complice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor, mi complice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos